Lo que he dicho... ¿Cómo te sientes? Pues un coche que haya aquí fuera... Es normal. Es lo que he dicho, y lo sigo diciendo. Aquí todo el mundo está de puta madre ya, con todo el mundo, ¿sabes? Quería ponerlo abajo en el tétano. No sé, aquí nadie es más tonto. Es que... Me molesta un montón, tío. Me siento tope de mal ahora. Encima que yo no he pedido el cambio, ¿sabes? Tú no tienes la culpa. Ni Eli tampoco tiene la culpa. Ya sé que no tiene la culpa, pero joder... Y si me pasa a mí, que yo creo que va a pasar a mí, lo más seguro es que ya está, que no pasa nada. A mí me voy a joder un montón, pero bueno, hemos venido a que concursar y te voy a ser disparante igual. Tena, tío. El comentario que me ha hecho ahí, que casi no me ha hablado todo el día, y me ve ahí un momento en el comedor y me dice que sepas que mañana estamos nominados. Y yo, vale, pues venga, tío. ¿Sabes qué va? Sácalo pa'lante, tío. Sácalo pa'lante nada más que por caer en la boca, tío. Yo qué sé. Búscate tu motivación.